Estamos en la fase de transición de la época húmeda a la época seca. Podríamos seguir teniendo algunas tormentas que son propias de la época, tal vez no con intensidades tan abundantes en cuanto a pluviometría se refiere o a la cantidad de lluvia que se precipita se refiere, pero sí, obviamente vamos a seguir teniendo. Hay un par de disturbios en la cuenca atlántica a los que se les está prestando la atención. De hecho, las lluvias que hemos tenido durante la noche justamente tienen que ver con una baja presión que inicialmente estaba estacionada en la zona del Caribe, entre Costa Rica y Nicaragua, ha entrado a terreno, nos ha dejado un poquito de lluvia. Así es que indudablemente vamos a seguir teniendo algunas tormentas. Yo creería que en el lapso de las siguientes dos semanas indudablemente va a ir reduciéndose gradualmente la cantidad de precipitaciones y de tormentas, si acaso llegan a tormentas. Entonces, la moral o la conclusión de esto es estar muy atentos a lo que está sucediendo. En cuanto a Pilar, definitivamente ya se alejó muchísimo de la costa. Creo que ahora mismo ya ni siquiera está en el mapa de monitoreo. Pero sí es importante decir que nos dejó lluvias, tuvimos algunas situaciones de leves a críticas en algunas zonas del país, específicamente en la zona paracentral y la zona oriental. Si es que en algún momento llegamos a tener también personas albergadas. Así es que ha habido mucho trabajo, ha habido mucho trabajo en materia de respuesta. Creo que es necesario recordarle a la población que estas son las cosas por las que todo el sistema trabaja. ¿Verdad? Ok.